Hola, hoy vamos a aprender a tocar un bolero de Armando Manzanero precioso que se llama Contigo Aprendí. A ver si os gusta. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías a ser dichoso ya contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana de este mundo Las cosas buenas de contigo las viví y contigo aprendí y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí y repetiríamos otra vez y repetiríamos otra vez bueno, precioso bueno, esta la vamos a tocar arrancamos para coger el tono en re séptima esta sonida de re normal re séptima y pasamos y pasamos a sol fa sostenido menor si mi menor mi séptima mi séptima re menor sol 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 séptima do do menor sol fa mi séptima la menor la menor la menor séptima que sería la menor la menor séptima la mayor séptima la mayor séptima re re séptima como veis hazlo despacito a ver qué os parece contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones re re menor sol séptima aprendí que la semana no menor tiene más de siete días hacer mayores re veis sol fa mi séptima mi séptima mis mayores alegrías la menor séptima a ser dichoso el pasaje del do do sostenido ya tenéis la séptima yo contigo yo contigo lo aprendí y en otra estrofa es poco más o menos al final que ya se lee contigo aprendí contigo aprendí contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí y seguiríamos ahí tratando de enamorarla bueno que os salga muy bien que no es muy complicada un abrazo a todos